Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo mis mejores lecturas del 2021. Os aviso que no va a haber vídeo de peores lecturas porque ha sido un año con muy buenas lecturas en general o lecturas que bien o lecturas que meh, pero que no ha sido ninguna horrible. Así que no va a haber vídeo de peores lecturas. Os voy a hacer así un poco balance del año. He leído a día 29 de diciembre que estoy grabando este vídeo 77 libros. Todo un récord. El año pasado creo que leí 54 o algo así. Así que estoy muy feliz, la verdad. Yo no me pongo metas, no me pongo números, nada de como las metas estas de Goodreads, ni nada. Yo no me pongo metas ningún año. Durante muchos años no he contado los libros. Creo que este es el tercer año que cuento los libros que leo. Mi media normalmente eran 20, 30 libros como mucho. Así que haber leído más del doble para mí es todo un logro. Así que estoy muy contenta. De esos 77 libros, 25 libros han sido escritos por hombres, dos de esos 25 co-escritos y el resto de mujeres. También ha sido algo simplemente que ha salido así, no lo he planeado y ha surgido de esta manera. Del top que voy a hacer de mejores lecturas que he elegido 15, en realidad casi 20 porque dos son dos libros, pero bueno. De mi top 15, un libro ha sido co-escrito por un hombre y una mujer y el resto de libros han sido escritos por mujeres. Tampoco lo he calculado, simplemente después de hacer mi lista y no sé, pensar en esto, no sé por qué se me ha ocurrido, lo he contabilizado, he mirado y ese ha sido el resultado. Ya os digo, no ha sido nada planeado. De los 77 libros que he leído, 6 han sido no ficción, 11 cómics o novela gráfica y 1 poesía. Y os voy a decir los libros que a día de hoy o tengo a medias o están aparcados, que no significa que hay abandonados, sino que están ahí aparcados. La verdad es que, uno, me lo estoy leyendo ahora, que no creo que lo termine, porque me está costando mucho leerlo desde el móvil. Para algunas lecturas ligeras leer el biblio desde el móvil bien, pero otro tipo de lecturas no me viene tan bien. Entonces mi idea es intentar conseguir una tableta más grande en el que pueda leer mejor, porque tengo Kindle, pero la plataforma de biblio no funciona ni Kindle. Entonces, como creo que biblio la estoy utilizando mucho en digital, pues me convendría comprarme, bueno, comprarme o conseguir una tableta. Eso ha sido la tienda. Bueno, tengo en stand-by dos libros de relatos, uno de relatos y uno de cuentos, el libro de cuentos de Michael Ende, y esto no es para vosotros, de la biblioteca de Carfax, que solo leí el primer relato. Vale, no, tengo otro más de relatos, el de la habitación de la torre. La habitación de la torre de Valdemar también lo tengo a medias. Esos tres he dejado que iré este año, pues, leyendo el resto de relatos. Después tengo aparcados Riesgos de los viajas en el tiempo y El oso y el ruiseñor, los dos de la biblio. El síndrome de la impostora, que es no ficción, que lo voy leyendo de a poco, que me queda la mitad. Y ahora mismo lo que estoy leyendo es La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Y ese es mi resumen del macro de libros. Ahora vamos al micro, ¿no? A mi top. Como os decía, he tenido en general unas lecturas muy buenas y me ha costado mucho hacer mi lista. Tengo que decirlo, me ha costado mucho. He dejado muchos libros que me han gustado mucho, pero se han quedado ahí en eso, en el limbo. No quiero que se haga un vídeo muy largo. La mayoría de los vídeos ya o he hecho reseña particular o he hablado en grab-ups, en booktags. Son libros que creo que si habéis seguido todo este año mi canal, pues sabréis que están en mi top de favoritos. Entonces va a ser un repaso rápido. Y va a ser por meses más o menos. O sea, desde lo primero que leí del año hasta lo último. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Tengo que ver qué Bronte es, porque yo soy así, no me lo sé. No me lo sé lo que es de cada una. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Me flipo muchísimo. No sabía que me iba a gustar tanto. Esto es el primer libro de una de las Bronte que leo. Y me ha gustado muchísimo. Y tengo muchas ganas de seguir conociendo a las autoras. Así que pues se ha ido a mi top de favoritos. Una historia de odio y de venganza maravillosa. Las bestias olvidadas de él. Maravilla. Hasta ahora es mi libro favorito de Dormevela. Es verdad que las dos últimas publicaciones y la cuatrilogía. ¿Cuatrilogía se dice? Solo he leído el primero porque estoy esperando a que saquen todos para comprármelos todos y leerlos seguido. Entonces hasta ahora este es mi favoritísimo. He amado muchísimo esta historia. Es un libro que sé que voy a releer. Porque hay libros a lo mejor favoritos que dices has sido favorito pero a lo mejor no tienes esa necesidad inmediata de volver a leerlo. Y con las bestias olvidadas de él me pasó de estas historias que terminas de leer y quieres volver a empezar a leer. Y o sea amo mucho a Sibel y fan total de la vida. Así que top. En este top hay dos libros de Ursula Caleguin. Es lo que hay. No podía decidirme. El idioma de la noche. Ensayos sobre fantasía y ciencia ficción. Le dediqué un vídeo en exclusivo. Es una recopilación de ensayos de la autora que me ha flipado. O sea, la amo mucho lo que escribe y la amo como profesora. O sea, creo que es una maestra. Y me ha flipado. Me flipo muchísimo. Y esta edición de Gigamas me parece un regalo. Un regalo total. Así que fan. Voy a estar así todo el vídeo. El nombre del mundo es bosque. Tengo que deciros que tengo como tres libros en la estantería por leer de Ursula Caleguin. Pero por culpa por culpa de de librería 9 y 3 cuartos yo me compré este libro y pues subió en la lista pasó por la izquierda al resto de libros que tengo pendientes de la autora y pues me flipo me flipo muchísimo así que pues también entra dentro de mi top de este año este libro seguramente sea también uno de esos libros que releeré bastantes veces en el futuro y amor amor a Ursula ya está. Uno de los libros que más me ha hecho llorar este año es un libro que gracias a a él he podido conocer a una autora que tengo muchas ganas de seguir leyendo y ese es Una mirada a Lisbeth Seldon de James Triptey Jr. editado por Crononauta es una maravilla es una recopilación de tres relatos y un ensayo de la autora y amor amor profundo por James Triptey Jr. o su nombre que era Alice B. Seldon tengo que decir que las ediciones de Crononauta son maravillosas se nota el amor profundo que ponen por todo lo que hacen y de verdad soy muy muy fan de la editorial y tengo que decir que así en general de mis editoriales independientes favoritas hay un libro de cada al menos así que creo que estoy muy contenta estoy muy contenta por lo que he elegido leer este año estoy muy contenta por lo que al final han resultado mis mejores lecturas y muy contenta por estar apostando por estas editoriales independientes que hacen un gran trabajo que tienen que ser más reconocidas y que están trayéndonos historias maravillosas así que pues eso a tope a tope he metido aquí un libro que empecé en 2020 y terminé en 2021 pero tenía que tenía que incluir esta novela y eso necesitaba incluir esta novela aunque lo hubiese empezado el año anterior pero bueno lo que importa es cuándo he terminado esa novela y es Mujer al borde del tiempo de Marge Percy de la editorial con Sony esta novela de ciencia ficción escrita en los 70 debería ser un referente a día de hoy en la ciencia ficción de ahora creo que es un libro que hay que reivindicar más que tenemos que hablar más de él es una para mí es una distopía enmascarada en utopía por así decirlo para meterlo dentro de un subgénero y nada que deciros que tengo la mitad de la novela subrayada y que a cada escena cada frase era como una patada en el estómago de la autora hacia mí así que lo recomiendo mucho lo recomiendo muchísimo y con Sony está sacando también unas obras maravillosas el año pasado ay ya no sé si entró dentro de mi top pero fue una de mis mejores lecturas hija de sangre y otros relatos de Octavia Butler que también es editado por esta editorial así que recomiendo recomiendo mucho vale ahora os voy a hablar de dos impedimentas este año también me estoy poniendo a tope con impedimenta es una editorial que por lo general tengo la sensación que en realidad es una editorial que no me tendría que gustar porque es una de estas editoriales que es un poco snob podría decir no sé si me entendéis como que traen historias de género enmascaradas un poco en alta literatura vale pero bueno se lo perdono ¿por qué? porque la mayoría de libros que leo de esta editorial me gusta mucho creo que hace muy buena selección y porque las ediciones me fascinan físicamente la edición me parece una edición maravillosa de leer súper cómoda y no sé por lo general me parecen pues muy cucas no sé cómo deciros entonces bueno por ahí le perdono el tono el tono esnovista esnovista no sé si lo estoy diciendo bien perdonadme bueno no sé si me llegáis a entender lo que quiero decir uno es Picnic en Hanging Rock de Joan Linsay sí sí esta historia tiene ahí una subtrama que podría ser perfectamente enmarcada en ciencia ficción Niki nos entendemos y no sé me fascinó me atrapó desde la primera página ha sido una de las novelas más que no podía parar de leer que estaba deseando coger el libro y seguir leyendo para conocer la historia y cuando me pasa con eso con una novela es pues es como yo hago un chip un recordatorio Laura esto te está enganchando demasiado y te está pareciendo maravilloso eso significa algo ¿vale? porque es verdad que hay novelas que dices me está enganchando mucho pero porque la trama no es un tipo de historia que engancha pero lo que me está lo que me está cantando tampoco o sea me está enganchando pero tampoco me parece aquí la la panacea pero esta sí sí es una historia escrita casi a finales de los 60 en Australia por una autora australiana y con tan poco tiempo se considera un clásico de la literatura australiana iba a decir austriaca de la literatura australiana así que creo que tiene su mérito y y eso y me encantó sé sé que a Jen y a alguien más no sé a quién otra persona fue que que vi que no les había gustado nada me flipo otro impedimenta agujero de Hiroko Oyamara es un compendio de tres historias en realidad son tres historias que empieza en verano y acaba o sea empieza con el calor veraniego y acaba con el frío y la nieve invernal y eso me fascinó me o sea creo que la autora escribe de una manera que te transporta a lo que te está contando al lugar donde te está narrando la historia a lo que sienten los personajes y y eso me flipó muchísimo es una historia que camina un poco y lo dice la sinopsis y tiene toda la razón camina un poco entre Murakami y Miyazaki o sea descriptivamente es muy como entrar en los principios de las historias de Miyazaki es como o sea esta historia está en los principios de las historias de Miyazaki y también tiene un punto que entiendo que a lo mejor a algunas personas no les acabe porque tiene mucho simbolismo tiene mucha alegoría y entonces camina un poco por ahí de la mano con Murakami de que a veces piensas que me está contando algo ¿me entendéis? pero tienes que como leer entre líneas o sea es más lo que te dice cuando no está escribiendo que lo que te dice cuando escribe no sé si me entendéis pero bueno es que me flipo me flipo mucho ahora os traigo un pack en realidad uno me lo leí en verano y el otro en diciembre ¿vale? pero para mí es un pack porque tiene relación entre sí es una obra muy personal de la autora y creo necesario que si leéis uno o sea creo necesario que tenéis que leer uno primero y después el otro y que tenéis que leerlos los dos si decidís leerlos ocultos de Laura Pérez y Totem ¿vale? mira es que además no pero podrían podrían cuadrarse aquí Laura Pérez es ilustradora que trabaja también con otros autores y también es autora escritora y estas dos novelas gráficas las ha creado ella todo ha ilustrado y creado la historia y soy fan fan super fan me flipa a Lucy flipa fan o sea amor profundo por sus historias y por cómo las cuenta por cómo las cuenta por todo o sea fan quiero ser ella en la vida ¿vale? o sea esta es mi mierda no sé no sé qué más deciros también este año he leído mi segunda novela de Fanny Flack sabéis que Tomates Verdes Fritos entró dentro de mis favoritos el año pasado y este año Daisy Faye y el hombre de los milagros ha entrado también dentro de mis favoritos amo muchísimo a Fanny Flack me flipa muchísimo cómo escribe su ironía o sea lo bien que me lo paso con sus historias lo que reflexiono también y lo que aprendo maravilloso maravilloso o sea es que te hace meterte también dentro de los personajes y es un alucinio me flipa han editado este invierno Tomates Verdes Fritos en una edición en catalán preciosa que creo que me voy a comprar para tenerla también para cuando consiga atreverme a leer en catalán y ojalá ojalá que la vuelvan a reeditar en en castellano y que ojalá editasen más de sus novelas porque de verdad me flipa tengo otra que conseguí en el re-read por leer y pues me la dejaré para el 2022 y ya se me acabará ya no tendré nada más que leer qué penita amo a Fanny Flack ahora os traigo una novela que a nadie absolutamente a nadie sorprenderá que esté en este top que desde que la leí en septiembre he pasado los últimos meses hablando de ella siempre que podía en los booktags en instagram con amigos recomendándola es otra de esas novelas con las que he llorado un huevo es una de esas novelas que me ha tenido enganchada desde la primera página que he amado muchísimo la forma de escribir de la autora me ha enamorado ya no tanto por lo que se pueda quejar la gente de cómo está estructurada lo que cuente y tal sino la forma de escribir de la autora yo entiendo que eso es muy personal y muy subjetivo y que hay personas a las que las atraerá y a otras a las que no y a mí me ha enamorado me ha enamorado profundamente cómo escribe me ha enamorado profundamente el tema que toca que creo que es muy necesario y me ha enamorado todo y sé que este año van a editar van a publicar en castellano otra de sus obras y yo ahí la primera esta maravilla la casa al final de Needle Street ya lo sé decir sin leer el título de Catherine Awar diosa del universo ya está siguiente al final este vídeo se va a alargar yo lo estoy intentando hacer resumido lo máximo después leí mi primer dilatando mentes porque tengo cuatro pero en realidad tres son de no ficción y sí que he leído alguna cosa pero completa no entonces esta novela era la primera novela que yo tenía de dilatando mentes me ha flipado mucho como el de Catherine Awar la forma de escribir de la autora es una autora que tiene otras dos novelas que yo sepa que tengo fichadas que quiero leer próximamente y es una autora de terror española a la que voy a seguir muy de cerca porque me ha flipado mucho la crudeza que tiene al escribir y me ha flipado me ha flipado que queréis que os diga agujeros de sol de nieves mories me ha flipado muchísimo y la recomiendo mucho y no sé qué más decir para no repetirme leedla y eso y tengo las dos tengo dos novelas ahí que asuntos de muertos y no sé qué de la chica descalza no me acuerdo esas dos las tengo ahí pendiente de próxima compra próxima compra no querría poner un podio ¿vale? pero si tuviera que hablar de mi novela favorita o sea por lo menos la novela más bonita y preciosa y bella que he leído este año sin duda es de la que os voy a hablar ahora leedla por favor aunque el primer capítulo empecéis y penséis no sé qué estoy leyendo leedla por favor o sea ¿sabéis? esas historias que piensas en ella y te emocionas o sea me emociono de pensar en la historia los sentimientos tan bonitos es que o sea love love forever así se pierde la guerra del tiempo por favor qué maravilla qué maravilla por favor leedla insólita otra editorial que me flipa que este año he leído también uno dos más o solo uno no al final solo he leído otro más de insólita que lo compré en digital amor profundo o sea amor profundo es una de estas novelas me ha pasado un poco creo que como con futuros perdidos de Lisa Tuttle que ahora lo único que quiero es comprarla y regalársela a todo el mundo eso es lo que quiero o sea si fuese rica compraba todos los ejemplares y le iba repartiendo o sea amor amor profundo una novela que he leído en diciembre que tenía pendiente desde hace tiempo que había leído ya la autora y tengo un montón de novelas de la autora y de hecho hay una novela este año de la autora que dejé en pausa porque me estaba gustando mucho pero era un momento en el que no necesitaba tanta crueldad yo la que ve True Crime para ser feliz pero bueno en ese momento no necesitaba estaba siendo una historia como muy cada vez más oscura entonces la dejé aparcada pero he decidido leer otras de sus obras y me ha maravillado os hablo de Carol de Patricia Highsmith en realidad es una historia de amor vale pensamos en Patricia Highsmith como una escritora de thriller pero Carol es una historia de amor y es una historia romántica sí porque tiene final feliz o sea es una novela romántica vale y es tan maravillosa está tan bien escrita los personajes están tan bien o sea otra vez voy a decir lo mismo Love me ha gustado muchísimo es una de esas novelas también que me ha enganchado de principio a fin además es una novela para meter dentro de libros con temática navideña porque transcurre la mayoría de la novela en navidad es muy ambiental y ya sabéis que yo soy muy ambiental en lo que leo así que Carol amor profundo y termino también con otra trampa que os vengo a hablar de dos novelas de la misma autora pero son novelettes una en realidad es relatos cortos y otras novelettes una la leí en mayo si no recuerdo mal y la otra la he leído ahora en diciembre y os estoy hablando de Almas y Ellos dos de Johanna Ras habiendo leído ya tres novelas de la autora me queda la de no ficción de escritura que voy a leer este año habiendo leído tres novelas de la autora yo ya me declaro fan fan no sé cómo decirlo objetiva no fan fan oficial me declaro fan oficial de Johanna Ras de ella o sea yo sé yo sé qué vais a decir no es la traducción de la época es que ella escribía muy sí sí a veces es confusa yo lo reconozco o sea a veces con Johanna Ras tengo que leer el párrafo un par de veces en algunas ocasiones porque suele en el hombre hembra y en estas dos suele hacerlo suele mezclar mucho la narración con sus pensamientos es que a mí me flipa o sea a mí me flipa me flipa Johanna Ras tendría que ser un referente dentro de la ciencia ficción y de la ciencia ficción feminista sí y por favor leedla y o sea almas me parece una genialidad o sea una genialidad ¿vale? entonces es que no sé qué más deciros de verdad no sé qué más deciros haré un vídeo especial de Johanna Ras yo solo quería dejarla para el final para deciros que voy a hacer un vídeo especial de Johanna Ras ya está ya está aquí mi top de mejores lecturas del 2021 contadme cuáles han sido vuestras mejores lecturas coincidimos con alguna de las lecturas y nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito adiós chau 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 chau